¡Buenos días a todo el mundo! Estamos de nuevo en el control con la inestimable compañía de Gabriel. ¡Oli! Ella es Turritas, no es la dueña del canal. Yo soy el fangor, que sí lo soy. Se me están empañando las gafas, uno va a dar bien. Lo cual va a ser súper guay en un shooter. Gajes del oficio. A ver, aquí estábamos porque... Al final del anterior capítulo, el juego... Bueno, Turritas dijo, ¿sabes qué tendría que hacer? Tendría que hablar a la elfa rara, esta loca que me encontré, de la espiral que me guía en mi cabeza. Y nosotros dijimos, casi vamos a pensarnos este movimiento. De momento, por si acaso, vamos a pensárnoslo. Pero el juego nos spoileó que teníamos que encontrar un objeto de poder que era una caja fuerte. Y arriba pone una buena defensa. Investiga el campo de entrenamiento. Es verdad que pasamos a hacer la secundaria. Con lo cual, utiliza tu nuevo poder y abre el mapa. Ese sitio hay que investigar. Igual podemos llegar desde el pasillo de acceso. Bueno, ahora mismo hemos abierto un montón de zonas. Así que... Ahora que me estoy asustado de nuevo. No me acostumbro a que el mapa no pause el juego. Tengo mi cuadernito donde tengo apuntadas las cosas que tenemos que visitar. Bien. A ver. Venimos de la izquierda. Vamos a ver si se ha abierto alguna puerta a la derecha. Esa puerta no la hemos investigado. Así que supongo que habrá que ir por allí. Porque aquí no hay nada más. Bien. Tengo que intentar vocalizar más de lo normal. Incluso porque la máscara no ayuda. Pero escucha esto. Te lleva al sector elevator. Tú no quieres ir al sector elevator. Tú quieres ir al campo de entrenamiento. ¿Dónde está el campo de entrenamiento? ¿Ves esa cosa amarilla en el mapa? Sí. Arriba. ¿Cómo sabes que es el campo de entrenamiento? Porque una buena defensa... ¡Ah! ¡No, hombre! Pero tengo que ir al pasillo de acceso primero. ¿No? Pues no lo sé. Quizá. Si voy por aquí a la izquierda, en principio debería haber... Esto es abrir puerta. ¿Dónde estamos? ¡Ah! Mira el teléfono. ¡Ah! Hemos vuelto al principio del mapa y efectivamente desde aquí se... Sí. De hecho el ascensor tenía como cuatro pisos. ¡Ah! ¡Ah! Mira el sitio de control 2. Pero ahora tenemos acceso. Tenemos acceso. ¿Sabíais que se podía hacer esto? Porque nosotros no. Pero... ¿Qué? ¿Pero qué sentís? Si ya tenemos acceso. Pues igual no puedo. Oye, yo he visto en internet a una cierre. ¡No funciona! Pero al menos pasa por el cristal que has roto. Es que si rompes un cristal e intentas pasar por el otro... He roto los dos y no puedo pasar por ninguno. ¿Cómo lo hizo? Ahora, hombre. Me cago en la mano. ¿Por qué no me dejaba? Oye, abrir la puerta con la clearance que te han dado, ¿qué tal? Es que me hizo gracia porque vemos a Dan. Dan, el de Playframe, como siempre. No me voy a perder la oportunidad de hacer... Le vamos viendo mientras juega lo anterior de lo que hemos hecho nosotros. Y llegó aquí, le pegó un tiro al cristal y yo, eso no va a funcionar. ¿Y funcionó? Os dejaremos un link en la descripción. No, ¿para qué? Os dejaremos un link en la descripción al Let's Play de este chiquillo porque si veis jugar en inglés vale bastante la pena. Sí, yo solo quería explicar por qué he hecho eso aleatoriamente. Ya, pues si le vas a hacer la publicidad, se la haces bien. ¿Qué vas a hacer? ¿Media publicidad? No, se hace enterado. ¿Club del libro Lope? Lope es. Ah. De nada, pues usa de la puerta. Ahora. Ahora quieres usar la puerta. Bueno, yo voy tachando, por cierto. Esto era mantenimiento, ¿no? Sí. Así lleva el acceso. Así lleva. Está marcado que sí, ya está. A ver. Aquí había esta puerta que... He pillado el boli que es una puta mierda. ¿Por qué? ¿Por qué? Este boli... Mira, este boli... Este boli... A mí me funciona. Pues te funciona a ti, efectivamente. La palabra operativa siendo tú. No es ninguna de esas. No. Probablemente sea uno de ellos, lo que pasa es que no sabemos cómo se llama porque hay interrogantes. Igual te tienes que teleportar... No, o sea, el ascensor este irá para arriba o para abajo. No, no, no. Digo, desde uno de los puntos de control a los que te has teleportado ir andando porque parece que desde el círculo central se puede acceder a lo que luego te lleva al sector de campo de tiro. Creo que es una zona muy baja. O sea, también hay un rombo con... Un punto de control. Ah, esos son los puntos de control. Sí. Ah, no, no, no. Creía que era un exceso bajo. Por eso digo que igual te teleportas al punto de control que está en el centro y desde ahí intentas llevar. El ascensor puedo probar a hacer cosas desde aquí. Vale. ¿Ya probes? No, no, sí, sí, no. No tiene duda. El sector de mantenimiento... Vamos a ver... Acepta cualquiera de las contramedidas del consejo en puntos de control y complétala para recibir una recompensa. Es verdad, las sidequests no te las dan. Las tienes que aceptar. Si no las aceptas, no las puedes cumplir. Ahora entiendo, yo digo, en plan, yo juraría que era un montón de headshots ya y no me está aceptando la... ¿Dónde es esto? Vale, esto vimos cuando nos hablaron de mantenimiento, nos dijeron... O sea, no nos dijeron, vimos esta entrada. Ah, mira. Vale, debajo de conversores de energía del CSN hay otro ascensor. O sea, el ascensor no va para arriba y para abajo, como yo decía. El ascensor se teleporta, lo cual no debería sorprendernos. Así que aquí realmente no podíamos llegar cuando nos dieron la... Porque es más fácil para ti entender que el ascensor se teleporta que que hay múltiples ascensores. Pero he entrado en un ascensor. Vale, vale, sí, sí, no. Sí, sí, no, tiene toda la razón. O sea, no he entrado en un ascensor, me he movido por un pasillo e he entrado en otro. Tienes toda la razón, yo no sé para qué te ocurre. No entiendo a qué viene esto. Está saliendo el GIS. Creo que igual son cámaras de seguridad. Corretas o algo. Pero que son como aparatos de aire acondicionado. Puede, son cosas que están en la pared y no me siguen. Y hay otra ahí. Está muy cercano. Altavoces, es un altavo... Claro, tiene sentido, es un sonido. Vale. Ahí va. Ahí va. Arca roja. A ver. Tagio. ¿Has aceptado la contramedida del consejo? Tengo que hacerlo en un punto. Ah, vale. Pero ¿quién decidió plantar trigo en las macetas? ¿No veis que no vais a poder hacer pan? Sí, la verdad es que... Mira, mira, que no hay algo escondido en el trigo. ¿No hay nada escondido en el trigo? Defectionante. Bueno, había algo aquí. Recordemos, Club de Lectura López y... Investigación de Registros Umbrales. Bien. Departamento de Mantenimiento, you are here. Sí, sí, sí. Y el 10 es... Field Training, efectivamente. Que es hacia la derecha. Pues vamos hacia la derecha. Field Training, si lo ponen. Pues muy bien. Claro que sí. Sacar la escopeta. Necesito ese estrecho. Ahí hay cosas para leer. Oh, tenía su propia botella de agua esta persona. Queja de actor de entrenamiento de campo. Bueno, ahí lo veremos. ¿Qué decías de la botella? Que tenía su propia botella. Ah, vale. Estas de agua gigantes que se ponen para toda la oficina, pues la tenía para el solo. Hotel Fuller. O Ille Sole. Sí. Best Quality. Estoy seguro que no es nuestro curso de Best Quality, ¿eh? No, no, no. Solo para esta persona. Review. Recycle. Cuidado. Esto ya lo habíamos visto. Copy. Pedal, burro, foo, control. Una dirección. Viernes a las 5. Viernes a las 3. Bueno. ¿En este mundo quizá no? No, no, claro. ¿Quién sabe? Por cierto, justo encima de la cabeza tienes una cámara que no ha parado de desfilarte desde que entraste. ¡Ey! No me la había fijado. Ahora toda Esparta sabe que estás allí. ¿Toda Esparta? O toda China. Todo, alguien. ¿Por qué están todos los reyes de España en una foto? ¿Ese no es Ronald Reagan? No lo sé. ¿Por qué están todos los reyes de España y Ronald Reagan en una foto? Este lo hemos visto en alguna parte. ¿Estaba en una foto con Rajoy o...? Sí, sí, sí. Posiblemente. Bueno. Nada, nada. Pegando a tiro con alguien. O más cosas que lo. Claro, está la botella de agua aquí para todo el resto de gente. Todos los pringos. Sí. Y... Es Vesquality, es Vesquality. Tiene un ornillo de gas. Mala. Tiene sentido. Si lo necesitan así de urgencia. Sí, no pueden tener cocinas porque el imaginario popular hace que... Algo. Pero no con los ornillos de gas. Completa la pista de obstáculos en el tiempo requerido. Bueno, entonces... Leo esto, ¿no? Este es el circuito de entrenamiento de campo militar. Hay un límite de tiempo para completar el circuito. Cuando quiera comenzar, pulse el botón. Eso es todo. Siempre me han gustado los campos de obstáculos. Solo trabajo yo en este canal. ¿En serio? ¿Qué cuentas? Siempre apunta al arma hacia una dirección segura. Dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar. Neh. Esta arma es un poco difícil mantenerla... Seguridad básica con pistolas que no son la pistola especial del lector. Prepárese. Empezamos en 5. 4. ¿Por qué no usas la puerta de acceso? Que es la otra. Con start. Go. Ah, entiendo. Uy. Una mala puntería. Ah, eh. Eso la ha dado. Quedan 45 segundos. Sí, pero creo que tiene gis. Bueno. Ah, espera. Esto... Ahí. Creo que has tirado un saco. ¿Qué? No, es brillada. Pues... Te lo tienes detrás. Ahí, ¿ves? Ah. Madre mía, qué mal. Bueno, ¿está funcionando esto? Bueno, no he sufrido. ¿Dónde está? Ahí. Oye, ¿por qué esto está en entrenamiento normal? Quedan 15 segundos. ¿Y cuál es? ¿CIS? Porque... O sea, no todo el mundo puede... Otra vez, soldado. ¡Oh, mira! ¡Qué queda otra habitación! ¡Hostia, boludo! A ver, me he entretenido mucho cuando he perdido el cubo y demás, pero... El tema está en que no todo el mundo podía gozar. Que no todo el mundo podía gozar el poder este, así que... Aquí igual tendría que hacer esto para correr más. Aquí podríamos usar esto para correr más. Pues otra vez, ¿no? Sí. 5, 4, 3, 2, 1... Patata. Venga, corre como el viento, perdigón. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. La prueba la pasaba todo el mundo, seguro. Muy bien, muy bien. Pues nada, aquí está Turritas, haciéndose la gincana de los Boy Scouts para demostrar que es una tira de Turritas. Y está él haciendo lo más difícil apuesta para que os entretengáis. O sea, es importante que valoreis el amor por el drama que tiene este hombre. Que es importantísimo. Esta pobre Jesse, que se ha tenido que enfrentar al Higgs, que ha tenido que matar gente, que ha tenido que hacer un montón de cosas. Y lo está sufriendo más aquí que en ningún otro, así que... Terrible. Fuck. Ah, vale. Enhorabuena, por favorito. ¿Lo puedo hacer otra vez? Sí, fuck. Me imagino que esto no es parte del circuito normal. ¿Cómo se enganchaba a uno? ¿Qué está difundiendo? Ah, sí. ¿Otra vez estamos contra el disquete? No, ahora se está protegiendo. Me parece que está atacando. Ah. No, mira. No, mira. No, creo que te asoma el cuerpo. Ya, no, está atacando. Ah, igual con la caja fuerte puedes entrar en... Igual con la caja fuerte podrás entrar en los shelters que te hacen daño. Ah, es protección. Tiene sentido. Tengo que hacer algo yo, ¿no? Venga, a ver. Las copias han recibido armas proyectiles. Escúdate para pasar, subir de nivel. Usa escudo para completar el desafío del plan astral. ¿Me vas a decir cómo? Los enemigos de oro son inmunes a los ataques de turritas. Ya. No puedo subir aquí. Mantén LB para escudo. ¡Wow! ¡Qué guay! Creo que eso no sirve para lo de los... Bueno, no sé. Será cuestión de probarlo. Ah, sí. Tengo más pinta de proteger contra balas. No me protege del suelo. A veces. Están los enemigos doraditos ahí. Yo no le quiero hacer daño ni al consejo ni al juego. Pero igual si aprovecharas el caballito y corrieras como una perra, pues básicamente... Bueno, mira, mi vida. Digo una perra, pues por decir una generalización. Porque los perros corren un montón. Pero bueno, como si corrieras como un guepardo. Bueno. Me entiendo. Sí, sí, entiendo. Bueno, pues nada. A morirse. Me habría gustado ser feliz. ¡Oh, no! Pero estás a tope de vida. Ya empezaste el principio. Bueno. Bueno. No, me he equivocado de ver. Es que creo que esto solo te protege de frente. O sea, de lado y por detrás no te protege. Ah, pues puede ser. No te lo han dicho, pero... No, no me lo han dicho, pero me han atacado por el lado. ¡Uy! Lo que me va. Pues están dedicadísimos a lo suyo, ¿eh? La nuestra labor en esta vida... No vida, no vida, semi-muerte, es matar a esta señora. Y la vamos a matar fuertísima. Ya no te disparan los detrás. No. A ver, eso es un agujero que no he matado antes. O sea, no es un agujero que no hay que subirte la energía en la barbaridad, porque todo te pide energía. Sí. No hay más. El desafío del plano astral. Sí. ¡Corre, turritas, corre! Bueno, podrías haber ahorrado un par de pisos de subir aquí, ¿eh? ¡Ajá! ¡Joder, de puta! ¡Joder! ¡Cuatro puntas de habilidad! ¡Wow! ¡Una buena! ¡No digo adiós! Pues nada, defíndete, ¿eh? ¿Tú has oído que el juego quiere que te sintes? Sí, bueno. Para que le reboten la granada, ¿será? Yo que sé. Rebotar. No sé, y será para eso. Para otra cosa no se me ocurre. A ver. Bueno, para eso también puede valer, no te creas, ¿no? Claro. Pero a mí me parece que es más útil cuando no quieres matar al enemigo. ¿Queda alguno vivo? Porque la música parece indicar que queda alguno vivo. A mí me parece... Oh. Me entiendo. ¿Qué? ¡Au! ¡Cabrame! A ver, como... He hecho siete veces lo de cambiar y nunca me acuerdo cómo se hace. Ahora. ¿Se está moviendo? Sí, sí. Pero no me puedo disparar a través de eso. Para curarme. ¿Ves? ¡No! A ver si protegerme no me sirve de mucho, si no puedo llegar hasta ahí. Ahí está. A ver, tú. ¡Hola! ¡Hombre ya! Pues nada, ha sido un placer, ¿eh? ¿Quieres abrir? Bueno, me queda a tope. Igual. De hecho, podría haber subido esas escaleras a lo que lo pienso. Ah, igual están para esto. No podemos saberlo, es imposible. No, no, no tengo forma buena de... Uy, a ver, a ver... Eficacia de esquiva. Bien, 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 bien. ¿Has pasado tú por aquí? Porque parece que has pasado por aquí. No, no, no. Ah, bueno, parece que he pasado, pero no, es la primera. Hay una impresora aquí, te la has dejado fuera del plan. Uy, uy, uy. ¡Tomasín! ¿Creías que te libraba, Tomasín? No. ¿Creías que no íbamos a ver la impresora? Si no, yo me habría pasado gráficamente. ¿Qué suena pinta de tener? ¿Material de lectura en el suelo? Ah, joder. ¿Pero qué ha pasado hoy? No lo sé. Y yo estaba mirando a ver si había material de lectura en la mesa. Y estaba pensando, qué raro, esto parece que tuviera que ver aquí material de lectura y no estoy encontrando nada. Pero sí que sí que había, sí. La adrenalina otra vez. Supongo. Y que no veo nada porque se me empañan las gafas todos los dos. ¿Quieres ponerte otra? No, no. Nada, nada. Va a ratos. ¿Dónde estoy? Dónde estoy, ya está hecha. Y ahora tienes que hablar con la elfa. ¿Por qué? Porque lo pone arriba. Pone anulación manual, habla con la elfa. Ah, vale, cierto, que tengo que volver al ejecutivo central. ¿Segurámonos? ¡Oh, fíjate! Hay algo que no hemos explotado. De hecho, fíjate, justo enfrente, de ahí, o sea, en esa puerta de ahí, pone BlackRock Processing. Sí. Y ya previamente nos han hablado una vez del BlackRock Shell, que se usa para detectar roturas en cosas. Ah, vale, ¿por qué hay algo...? Fuck. Hay algo ahí que no me han explorado. ¿Qué es? Me voy a volver a hacer esto. Que ya no necesito, como no necesito hacerlo, puedo, eh, puedo dar con tranquilidad. ¿Y pongo? No me teleportan a la entrada cuando fallo, así que... Sí, eso es verdad. ¿En qué parte del mapa dices que...? A ver... Sí, lo siguiente es esto. No estoy seguro. Ah, porque no he tocado el suelo. El siguiente es el de... El que tengo que poner dos de estos y se eleva una pasarela del suelo. Ah, o sea que sí lo has explorado, pero como no has tocado el suelo, no te cuenta cómo ha explorado. Claro. Inteligente. Bueno, pues ahora lo exploro porque vale, ya lo... Quedan 30 segundos. Oh, qué lástima voy a perder el test. Falla, el test. Me va a parecer lógico, me parece razonable. Había saquitos de arena. Vale, no es que no esté explorado, es que es un piso más bajo. Ah, amigo. Vale. Pues ahora ya lo sabemos. Sí. Es un conocimiento que tenemos. Tenemos nosotros, tenéis vosotros, tenemos todos. Somos mejores personas por ello. Sí. Qué pobre señor que grabó esto. Sí, sí. Ya hemos visto al principio que no estaba muy animado con el tema. Y Jessy se frustra. Y Jessy, tu rita cariño no te frustra que lo estás haciendo de bromis. Sí, sí, esto ya lo hemos hecho. Es que no me voy a dejar algo por aquí. ¿Tú crees que el señor que grabó la locución de esto y el señor que... Perdón, y la persona que grabó las locuciones del metro en plan... Está llegando usted a... Plaza del culo. Quedaban para tomar algo y hablar de sus penas y de lo que les dolía tener que andar locutando chorradas. Posible. Entonces, a... Afermich in heaven. Bueno. Vale, pues... Casi un fondo montado de las distintas alturas de... Black Rock Processing es toda la parte... Sí, ¿quieres ir a mirarlo o vamos a ver a Emily? Vamos a mirarlo primero. Luego ya nos mandaran para abajo otra vez. Pero veo por... Uh... Habría dicho, uh... Mira lo que hubiera detrás de la puerta, honestamente. Estaba muy preparada para ser sorprendida. Security check. Nivel 4. Nivel 4. Uh... Black Rock Processing. Bueno, esto es concretamente la habitación de las turbinas. Me ha asustado porque cuando me he acercado, la luz ha hecho una sombra. Y literalmente me ha asustado de mi propia sombra. A veces pasa. Mucha luz aquí. ¡Ven, presora! Uh, toma así. Tomás y... Más textos... Advertencia sobre el informe Tennyson. Ah, el informe Tennyson es este que... Que un señor comentaba que el director estaba muy rayado por el informe Tennyson y que le parecía todo muy mal. Y que no sabrás por nada del informe este que tiene el director Bayadison. Ah, puedes hacer dibujitos con balas en el cristal. ¿Es una carita? Hmm. Eh. Mejor. Bueno, ahora es una carita aterrorizada. Sí, está bien. Es una carita que está sufriendo. Acabas de cerrar con la cabeza la... El armarito de la... Ok. Vale. Ok. Ay, mi, vale. Sí, claro, ¿no? Nadie te puede decir que no. Ah, ah, eh. Eh, bueno, eh. ¿Quieres ir por ahí? A ver, ¿quiere? Yo lo haría con Emily primero. Sí, ¿no? Ah, bueno, el Gis tiene opiniones. Venga, muera. Tenía el Gis, de verdad. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Eh. A la de... Ahí va. Al lado tuyo, fíjate. Ay, me lo he cargado. Ahí va. Esto ha ido muy mal. Es que venían por todas partes. Sí, no he calculado. Lo he hecho mal. O sea, no... Me he despistado y... Y lo he hecho mal. No pasa nada. Te han pillado en un sitio en el que no tenías ningún armario que tirarles a la cara. Yo entiendo el momento de debilidad. Y lo de tirarme para atrás en dirección a la que no queremos ir, me ha sido como... No puedo ir por aquí. Tengo que ir por otro sitio. Y por otro sitio había gente con escopetas. Pero es curioso. El juego estaba interesado en que no avanzaras por ahí. Bueno. No, en que sí avanzar por ahí. En que avanzaras por ahí por el tema de ponerte gente del Gis. Primero hablamos con la Elfa. Sí, sí, sí. O sea, no sé dónde me van a ver. Te ha guardado seguro porque puedes hacer el escudo. Sí. Vale. Si voy recto aquí no llego a... ¿Puedo hacer algo más? Anulación manual del director. Pues esto ya está hecho. ¿Voy a volver a bloquear todo? Pues no lo sé. No, parece que no. Igual lo habías dejado bloqueado en un ratito tonto. Se te ha quedado como el móvil. Te pasan dos segundos y se bloquea solo. Qué raro, ¿no? Te vas a darme esto. Espero que no. Gracias, Turritas. Esto ya pasó la semana pasada. Céntrate. Céntrate, Turritas. Está todo explorado y demás. Uh, habilidades seis. Sí. Cuatro por la caja fuerte. Y dos que conseguiríamos en otro momento. Creo que vas a desbloquear una ranura de mod personal extra. Me faltan ocho. No, pero es usar ocho y ya has usado algunos. Ah, vale. Creía que eran ocho los que quedaban. Ah, pues quizá. Vale, esto es energía. Esto es daño a lanza. Lanza enemigos ligeros cuando les queda poca salud. Y mira, este es marcos de contabilidad. Le quedan diez. Ah, la mierda. He gastado, sí, los que son los que quedan. Ah, vale. Y estos son tres. Pues me voy a dar energía. Muy bien. Y contramedidas de consejo, esto es con el arma de servicio. Vale. Vale. Modo de arma común a azar, bueno, simplemente para conseguirlas. Constructos astrales, no tengo nada nuevo. Imaginatoria. Vale. Mira que rápido. Este es donde estamos, ¿no? Por eso está en rojo. Vale. El mantenimiento tiene un montón. Sí, pero es que el mantenimiento debe ser todo el buró. Es que, ¿tú has visto lo grande que es? Es que yo he visto evas, evas de Evangelion. En menos sitio que ese. O sea, un eva ve ese sector de mantenimiento y dice, coño, en este piso puedo vivir con cinco evas más. No es verdad, el horno es calentito y todo. No pasa un frío en invierno. No, hombre, está perfectamente diseñado para todo. Tiene hasta unos abismos del copón insondable sobre los que puedes saltar para matarte. Vamos a mirar qué había abajo del abismo. El miedo. Vigila tu barra de salud en combate. Accede a puntos de control. Adiós. Emily, ¿dónde estás? Supongo que estará por ahí. Si estáis todos haciendo caca, parad. Parad y poneos de pie porque me enerva mucho cuando os pillamos haciendo caca. Emily, tengo una caja fuerte, os la he robado. Y un caballito. Jesse lo he conseguido. Jesse lo he conseguido. Y has levantado el bloqueo interno. Hablemos, guapa. Sí, claro. Ningún problema. Tengo un triángulo aquí. Mira, Emily. Bonita. Vengo a soltarte mis mierdas. A la mierda. No te lo he contado todo. Me gusta la cara de Emily. Tengo un hermano menor. Dylan. De pequeños encontramos un viejo proyector en el vertedero de Ordinary. Las diapositivas creaban portales a otros sitios. Y entraron cosas malas. Y ya está. El resto se queda dentro. Pero también encontramos ayuda. Tras una de las puertas encontramos algo. Un ser. Está en mi cabeza. Una de las puertas. Mi cabeza. ¿Un ser? ¿Qué clase de ser? Es difícil de describir. Pero... Ella nos ayudó. Conseguimos desconectar el proyector. Perfecto. Todo lo malo que había entrado, se fue. Después vinisteis e intentasteis capturarnos. El ser es ella. Yo escapé. Dylan no pudo. Me dejé atrás. ¿La agencia capturó a tu hermano? Sí. Encubisteis todo. Nadie me creyó. ¿No habéis escapado? Solo quiero encontrar a Dylan. Yo buscándole desde entonces, perdóname. ¿Qué fue de ese proyector? Voy a ignorar el tema de mi hermano. Tienes que ser otro objeto de poder. Emily, no es la... Pensaba que vosotros la agencia os lo habíais llevado, junto con Dylan. Igual hay una segunda agencia. Primera noticia. Aunque en este lugar todo es confidencial. He mirado los archivos de SMA de Ordinari desde que te fuiste. Trench y Darling estuvieron involucrados, por supuesto. Reservaron gran parte del sector de contención para él. El caso lleva inactivo mucho tiempo. No sé si quedará algo. ¿Puedes hablarme más del ser que encontrasteis? Esperemos que os llevéis bien. Lleva en mi cabeza desde lo de Ordinari. Me trajo aquí. La llamo Polaris. Como la estrella Polar... Como una estrella que guía. ¿Sabría Polaris lo del GIF? Si te ha introducido aquí durante el bloqueo, poder no le falta. Pues sí. Esto podría explicar los resultados de la prueba que he probado. Los datos son increíbles. Ah, sí, la prueba que hicimos entre capítulos. Estoy consultándolo con la base de datos ahora y coincide con dos entradas de los archivos de queridísimo. Por desgracia, no puedo acceder más que a los códigos de archivo. Uno era P6, lo que indica a un posible candidato a director de la agencia. O una clase de tabulario. ¿Qué fue hacer? ¿Dylan? ¿Es Dylan? La otra entrada habla de algo llamado edredón, que debe de tener alguna relación con los amplificadores de resonancia drónica. Solo sé que Marshall fue el sector de investigación asegurada de la producción de ARE cuando llegó el GIF. Parece que Marshall es la mejor manera de llegar a Dylan. Bueno, sí. Tengo que encontrarlo. ¿Cómo lleva el sector de investigación? Pero Marshall le va a enseñar a la verdad. ¡Pásame ya! ¡Tres! ¡Lleva de fuso tres! ¡No me he dado cuenta! ¡Mi grito de tres! ¡Marshall es la siguiente! Emily me habló de Ordinary. Mis podres están conectados con el pasado de la agencia. Estoy cerca de algo. ¿Quién era esta? ¿No lo sientes? ¿Se acerca algo? Bueno, ya se ha acercado algo. El GIF. Nos turnamos para venir de visita. Te ayudo. Te ayudo. Por lo tanto, me debes ahora. Oye, perdona. Ya he quemado cosas. Cuando llegue el momento, te llamaré. Sí, que ya he tirado cosas al horno, ¿eh? No jodas. Mira, cuatro puntos más. Creo que con esto sí que conseguimos desbloquear miedos. Nueva misión club tradicional. Club tradicional. Nueva alerta de la agencia. Mantenimiento. Objetivo es clave. Puede que eso sea lo que me llama... Marshall está en investigación parapsicología. Sí. Solo sabemos una cosa de parapsicología. Y es que tiene agentes elevados del GIS, es decir, Tomasines, flotando agarrados a sillas. ¿Remember? Porque yo remember. Quizá. En el tresero no se arregla, ¿no? Tomasines no estás haciendo... Tomasines, tío, por Dios. Vale que ahora mismo tienes que tener más plomo que cara, pero haz el favor. Es tu trabajo. Sí, ¿verdad? Te pagan para esto. Coño, Tomasines. Más vida no quieres para nada, ¿verdad? No es como si la necesitara. Ranura de mod personal extra. Vale, vale, sí, sí. Eso, ¿puedes bloquear dos ranuras de... Bueno, pues me voy a poner más vida, ¿no? Porque necesito tres. Potencia de escudo. Y esto... Elibrar el escudo lanza los restos cuando los enemigos cercanos. Hombre, pues esto me interesa más. Con esta, el escudo tiene bastante más sentido. Lo voy a aprovechar para hacer... No, es que el daño cuerpo no lo uso mucho. No lo usas nada. Guárdatelo. No, sí, me lo guardo para luego. Y vamos a... No. Vamos a... ¿Menú? Menú. Los personajes son estos. Ajá. Vale. Uf, tengo un montón. Lo haremos entre capítulos. Equípate uno cualquiera. Ahora mismo. Sí. De igual. Sí, 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 sí. Bueno, lo miro. Energía. Coste de energía. Energía. Coste de energía... No, más energía. No puede con su condición, es terrible. Vale. No, lo que tenemos es... Emisiones. No, estas no son las maniobras de forma... Mira, mantenimiento, objetivos clave. Tengo 18 minutos para hacerlo. Ve a los conversores de energía del CSN. ¿Qué es lo que te decía? Es otro, no. Vale. ¿Cómo? No puedo cambiar de mapa. Sí, con el ascensor. No, quiero decir el mapa. No puedo cambiarlo. Ah. En tiempo corre. Ya, ya, ya. Coge el ascensor o teleportate. O sea, que te ponme... ¿Dónde? Pues a un punto de control de los... Conversores de energía del CSN. ¿A ver? Viaje rápido. Sí, está en el mantenimiento. Entra... Entra de conversores de energía del CSN. Sí, he equivocado. Corre, 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 corre. ¿Puedes construir mods personales y de arma en el menú constructos astrales de los puntos de control? Sí, pero... Hola, Polaris. Si no ent... Bonica. Si no entendí mal, los mods personales son al azar. A ver si a mí que construy cosas al azar me fastidia un poco. Ah, pues no sé. Igual sí. Es todo un misterio de artes marciales. Era un sueño el anuncio, pero... Y un misterio, envuelto en un enigma. ¡Uh! A ver... Eso no está nada bien. No, esto es lo de chungo. Ya hemos estado aquí. Pero ahora tienes escudo. Ah, no. ¿Qué? ¿Qué has flotado? ¡No, no, no! No, ya me dijo que esto no me protege los pies. No. Creo que es la mente el problema. Sí, probablemente. ¡Uepa! Señor, es usted especial. ¡Uh! También te digo que me gusta. Se lo dijo a su abuela que era especial. Me gusta mucho que hemos venido aquí en plan... Tendrás que eliminar los objetivos clave del GIS. Y nos ha salido gente del GIS y hemos hecho la cara del Pikachu sorprendido. En plan... Pero ¿cómo puede ser que haya GIS aquí? Es verdad. Yo no sabía que veníamos. Ay, qué lastimilla de verdad, ¿eh? ¿Eh? Tenemos nuestras cositas. Ponte de punto de control. Igual te curas. ¡Auch! Adiós, Jessy. Sí. Vale. Ahora jugamos bien. Vale. Vale. Yo sabía que teníamos que venir aquí, pero no me he fijado con el objetivo. He visto el reloj y me he cagado. Y así como... ¿Cómo se llega? ¿Qué pasa? ¡Oh, Dios mío! Sí, pues se te ha olvidado que existían los trascensores, que existían los puntos de control para teleportarte, que habíamos estado en los sitios de energía del CSN. ¿Qué es el GIS? ¿Cómo te llama? ¿Cómo caminar sin cagarte encima? Oye, oye. Oye, ese último ha sido muy gratuito. Perdona, has dicho que te has cagado. Es verdad. Es que estoy pitándote literalmente. A ver, escopeta. Sí. Así para girar la esquina. Sí. No me ha contado el otro que mató. ¡Cabrones! Pues se ha acabado la misión. Ya no hay más misión. Ah, espera, que no la tengo puesta. No, es que no la tienes, punto. Fuck. ¿La E fue de algo? No pasa nada. Tiene toda la pinta de que es una misión de estas que aparece aleatoriamente y vuelve. O igual la puedes coger. Vete y cógela. Me la ha dado él en la visión. Ah. Hostia, no. Vale. No me lo esperaba esto. Bueno, pues nada. No, todo está pasando. No está. O sea, sí. No está cumplida. Tampoco está incumplida. Porque aquí, al parecer, no se pueden incumplir misiones. Bueno. Pues aprended de nuestros errores, niños. Sí. No dejéis que los 18 minutos del contador os devoren la vida y el alma. Todo irá bien. No, es que no hemos hecho nada súper interesante. Todo. Pero llevamos ya 40 minutos grabados. Pues cortaremos un montón. No pasa nada. No me parece tampoco que hayamos hecho nada para cortar. Vamos a abrir para psicología. Vale, ¿cómo se llama eso? Pues supongo que desde el ascensor. Desde aquí. No parece que sea aquí. No, esto es mantenimiento. Vale, entiendo. Entiendo. Entiendo a qué te refieres. Vamos aquí y nos subimos al ascensor. Sí. El cuerpo a cuerpo es muy eficaz contra enemigos blindados. ¡Ah, mira! Lo que es acercarse a ellos cuando tienen escopetas, pues no tanto. ¿El escudo? Sí. El escudo sirve para que te acerques y los des en toda la cara con tus puñitos. En plan ¡ay! No estoy acostumbrado a eso y no lo he pensado. Podría haber sacado el escudo, sí. Pero ahora hemos aprendido. Sí. Y ahora me han quitado la misión. Es que todo mal. No pasa nada. Volverá. Volverá y te dirá. Él, flamento muchísimo haberme ido. Eres muy importante para mí. Como las escuelas de londrinas. El sector de investigación, que es el de parapsicología. Las formas del arma de servicio comparten su munición. Si se te acaba, usa tus habilidades mientras se recarga. Sí. Bueno, normalmente uso la pistola mientras se me recargan las habilidades. Pero bueno. ¡Tira las cosas! 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 Venga. Como decimos cosas, no puedo cortar la carga. Pero bueno, nos quedamos callados. No puede cortar. No, ¿qué dices? Este es el sitio de las secuellas. Es el sitio de las secuellas. No puedo con esto. ¡Investigación central! Ya estaba yo no pudiendo con esta tensión. Antes de que el rótulo gigante gritara cosas en nuestra cara. ¡Uy! Esto está todo verde. Ah, los ordenadores. Lockdown. Ah, porque han levantado el lockdown. Tiene sentido. De nuevo, Pikachu sorprendido por algo que hemos hecho. ¡Ay, Dios! Que está Darlene hablando. ¿Qué? ¿Qué? Es tuyo. ¿No? A lo largo de los años hemos hecho descubrimientos en la calle. Espera, que está de miedo. Calle, que está... Llevado a cabo estudios cruciales. En este trabajo hay una cosa que sabemos, y que es que no sabemos nada. He robado esta frase. Pero vamos a seguir estudiando los límites de lo posible y las leyes de la realidad. Por el bien de la agencia. Bueno, espero que tengas autorización. Y sigue los protocolos de seguridad y lee el manual. Qué bueno parar o buscar. Te le ve cómodo. Sector de investigación, ¿eh? Los científicos locos de la agencia. ¿Quién me está girando? ¡Uh, hay ejís! ¡Uh! Sí, no. Esto es una combate. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow! Bueno, ¿qué hemos dicho? ¿Qué hemos dicho? Hemos dicho. Va a haber tomasinosos. Pero que se ha tirado... Tomasinosos. Y son eléctricos a las mangas. Te prometo, ¿eh? Lo son. Ah, igual son bombas voladoras. ¿Lo has pensado? No, bomba no se tira a los kamikaze. ¡Toma! Bueno, no voy a entrar a discutir entre la diferencia semántica entre son bombas y se tiran a los kamikaze. Porque no quiero arrancarte los ojillos con las uñas aquí y ahora en directo. Oye, el otro se ha muerto de un solo golpe. ¡Uh, eso es un dado! ¡Ah, no! ¡Patrón invasivo! Bien. Más cosas. Hay más gisos. Ya. ¡Oiga! Que son dorados. No, tienen... ¡Ah! Tienen un... Vale, vale, vale. Me ha asustado. Yo pensaba que eran dorados, pero no. Hay otro material especial. ¿No has intentado? Espera, llevo lanzalladas. Pues igual sí. O un arma química. No, no. Un lanzacohetes, un lanzacohetes. Bien, bien. Podrían haber usado... Cuidado que el sniper... ¡Ah! Ya. A ver. El día que te dejen pulsar un botón para curarte, ese día va a ser más feliz de tu vida, ¿eh? Me he cargado ese, ¿no? Sí. A ver. Mirale. Tiene otro al lado, de hecho. Creo que ese no es. Es el que está detrás de... Bueno. Me lo cargo. ¿Ves ahí detrás? Sí. A ver. Oye, ¿estas sequoillas? ¿Cómo coño han metido estas sequoillas aquí? Igual las han plantado. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, lo has hecho muy bien, normalmente, ¿eh? O sea... Uy, hay nada. No hay que... No hay que... Salen más, salen más, salen más, salen más. Mira, un shelter. Bueno, un shelter, sí, no está bien. Recuerda que tienes el escudo. Ya, pero si te ves apurado y por qué están subiendo. Ah, vale. ¿Qué? Ah, no, perdón. Perdón, perdón. Lamento haberte asustado. Te vea... Creo que he visto el gist de un cadáver escapándose o algo así. Ahí sí se le da. ¿Quién? ¿Qué elegís? ¿Qué? Pero ¿cuántos sois? Ahí va. Ah, este lleva aquí tanto rato y no está aquí. Pitido astral. Oye, ¿eso? No lo sé. Ahí va. No estoy en el mejor sitio. ¡Ah, qué haces! ¡Madre mía! No, pero es que hay un montón. Ya, por eso no estoy yendo. ¿Qué es el vehículo? ¿Por qué? Pero, Gis, o sea, vale que en el anterior capítulo te sugerí que quitar la buena idea de matar a ser más bastante. Pero también te he dicho ya la buena idea de que los banderas duren uno. O sea, que ha sido elección tuya escoger la opción mala. Joder, estoy mal al suelo. Si quieres una papelerita aquí a la izquierda, que igual puedes coger esa. ¿Sabes? Parece más lanzable. Sí, el problema es que le está dando al suelo. Ah. Funk. ¿Qué onda más a las rodillas? No. Bueno, las rodillas son un punto delicado de la gato. Bueno, si tiene las rodillas jodidas, tiene muchas cosas jodidas. Bueno, a ver. ¡Oficial novato! ¡Oficial novato! Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, entre el oficial novato, el oficial de primera y el no sé qué de segunda no sé cuántos. Jodan las rodillas. Ay, pobre oficial novato. Mira, voy a seguir las indicaciones de la pantalla de carga y usar la energía cuando no me quedan vagas. Bueno. Eh, ¿os habéis tranquilizado? Te han dado datos de los francotiradores del gilz. Esto es una cosa que podrían haberte dado antes. ¿Sabes? Te podrían haber dicho. Existen los francotiradores del gilz. Te lo dan siempre cuando te cargas el primer enfrentamiento. Parapsicología. Parapsicología. A ver. Espera, ponía Doctor Darling's Office. ¿Podremos mearle en la alfombra? Es una opción que tendremos. Vale, empezamos arriba ahora que no hay enemigos. Vale, lo de arriba del todo está hecho. Me gusta mucho la opción. No está hecho ni de coña. Este sitio es enorme. Hombre, y tanto que grande. Sí, sí. Vamos a tener para leer un ratito, sí. Sí, de hecho... Quejas sobre las plantas. Oye, ¿qué os quejáis sobre las plantas? Probablemente que nadie las está regando. Perdona, que os rajo, eh. No creo que sea queja de tener plantas, sino que probablemente es que tienen pocas. Bueno, como sea queja de que tienen aquí una oficina preciosa. ¡Hostia puta! No, lo entiendo. Lo entiendo porque no dejan de ser cadáveres flotando en el pecho. No, es que ha hecho algo raro la iluminación. Esto estaba más oscuro. Y al entrar se han iluminado los cadáveres. ¡Guau! Ese proyector... ¿Cuál, cuál? El que está proyectando ahí. Ah, vale. Es uno de estos de diapositivas. Sincronía. Y está proyectando... Ah, una habitación. Creo que está proyectando... Sí. O sea, sí. Ah, bueno, adiós. Sí, esto no puede haber sido fácil de programar. No, pero es muy guapo. Adiós. Bueno, pues este piso es este. Siguiente. O... Porque también se puede subir. A ver, hacia arriba hay... Ah, hacia arriba es la oficina. Pero está cerrada. Con bloques de cemento de estos de GIS. No, pero... O sea, de dos bloques están ahí. Ah, vale. Aquí... Aquí no hemos venido todavía. Primera vez. Primerita vez. Joder, este sitio es enorme. Hombre, es un mapa entero nuevo. Abre el mapa, por cierto. Uh, pues es grande, sí. Y las zonas censuradas más. Sí. Hay un pasillo en mitad de las zonas censuradas que no está censurada. Sí, ¿cómo llegas? Dimension de Reset. Vale. Uh... La oficina del Dr. Darling. Parece poca cosa, ¿no? Sí, parece una sola habitación. No. Es la oficina del Dr. Darling. Va a haber un boss como mínimo. Yo terminaría de explorar abajo y en el principio del siguiente capítulo empezamos por la oficina del Dr. Darling. Vale. ¡Metino! No, que me manda. Los tobillitos. Igual no, ¿eh? No sé cómo de daño de caída. Deja tus tobillitos en paz. Que ya la pobre lo pasa mal, ¿eh? ¿Un shelter? Sí. Si lo he visto antes mientras me dispararon ya ha sido como si me escondes. ¿Qué? Es que si va desvalido o no. Claro, de temprano habrá gente dentro. O sea, enemigos dentro. Sí, sí, sí. Lo puedo entender. Archivos de casos. Resumen de llamada de emergencia. Tomásín. 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 Va, vamos a tener problemas porque creemos que en todo el sector de mantenimiento ya no queda una impresora funcional. Tomásín. Y parece que en investigación están igual. Ay, Dios. Me he imaginado ya lo que he hecho ya. Eso sí te lo arranco. Claro. Pero no he tenido suficiente ya. Prueba uno de estos. Sí, uno de estos en mí. Toma. Tienes naipé ahora, ¿eh? Bueno, a ver. Bueno, bueno. ¿Qué, qué, 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 qué? Ah, los tomásines con silla. ¿Cómo que han hecho los tomásines con silla? Pero que esto te habían avisado. Y hasta lo hemos comentado en este mismo capítulo. Los espectadores más atentos se habrán dado cuenta de que hemos puesto una pistola de Chekov varios minutos antes. Que en una nota nos han dicho que había, que había los tomásines, les habían visto atados a sillas, flotando por la vida, y que eso probablemente significaba que estaban haciendo algún tipo de exante test en parapsicología. Entonces significaba que básicamente... ¿Eso es un texto de otros capítulos? Sí. Ah, si no lo recuerdo para nada. Dos o tres, o algo así, no sé. Pero básicamente venía a querer decir, cuando vayáis a parapsicología vais a ver un montón de peña flotando en silla. Que, como dato, yo pensaba que cuando decían... Tomasín. Tomasín, por favor. Yo pensaba que cuando decían... ¿Qué tira astral? A gente atada a sillas, era gente atada a sillas en plan de cocina. Y decía, bueno, vale, ok, ¿sabes? En plan si es vuestro rollo, yo no voy a juzgar vuestros kings. ¡Wow! ¿Y otro shelter? Sí, que estén estos muertos al lado del shelter no me ofrece mucha... Pero porque has pateado el calado, ¿eh? ¡Ah, fuck! Hostia, se te va a sonar un montón. No, no, vete, vete. Sí, sí, haces bien. Joder, hay cantidad de sustos que estás llevando a este capítulo, ¿eh? Ah, pero estos son deformes. Estos sí que son los que explotan, ¿no? Sí. Vale. Las explosiones me las indican. No, 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 no. Entiendo, entiendo. Es una pista sutil, pero... Pero alguien con un ojo entrenado la ve. Es que han salido de la esquina las cosas de puta. No puedo entender. Lo que está... Sí son las cámaras, ¿eh? Ah. Queda mucho rojo para eso, seguro. Ah. Aquí. Ah, algún momento habrá que parar para leer y demás. Pues paramos aquí dentro del shelter, por ejemplo. Cerramos el shelter por dentro y paramos. Sí, o sea, volveremos... El problema es que volveremos a empezar en el... No sé si en el ascensor o en el último punto guardado. ¡Eso es una lipera plegada! ¡Anda! ¡Qué guay! Hostia, pues... Habremos visto como 500 y no se lo ha fijado en ninguna. ¡Con sus tres almohaditas! A mí lo que me gustaría es encontrar en un punto de control. Sí, lo puedo entender. A mí también me gustaría. Realmente porque eso es lo que guarda. Esto no lo hemos matado. Ah, bueno, sí. Hemos matado cosas en el aire. Sí. Vale, esto no sé. A ver, es que esto existe algo. ¡Oder! Sí. Y por ahí parece que vamos como a otro sitio turbio. Sí, sí, sí. Este capítulo no va a acabar nunca, ¿eh? Estáis atrapados aquí con nosotros. No, por ahí no pasó. Bueno, es un camino... No sé si te lo quieres apuntar. Sí, me voy a apuntar por si acaso. Estamos en tres preguntitas. En investigación cacho de pared con plantas. Ah, pues no te matan. Ah, pues un dato como otro cualquiera. Vale. ¿Y eso es un punto de control? ¿Dónde? No, es el equipamiento... Espera, aquí he matado a alguien. Es el equipamiento que usas para localizar un punto de control, pero no es un punto de control. ¿Estás en el pie de las secuellas? ¿Estás en el pie de las secuellas? Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Es una cafetería? Madre mía. ¿Esto es una radio? ¿Cómo? Bueno. Igual tiene un programa de América de Noche. A ver, nos da... ¡Coño! ¡Hostia, señores! Pero pedazo... ¿Pero qué descontrol? ¿Pero qué es esto? ¿Y cantidad de váteres? ¿Pero cuánta gente podía mear aquí al unísono? ¿Al unísono? No, en serio lo pregunto. ¿Y todos con su papel higiénico? ¿Y con varios rollos de papel higiénico por váter? ¿Pero qué desaforo? Sí, ¿verdad? Pero sin impresoras, lo cual es una excepción. Oye, una pregunta. ¿La gente de investigación tenía todas las plantas del edificio y todo el papel de váter? Mira, el tipo de meas es seis. ¡Uy, uy, uy! Es una impresora. ¿Segura? Es una impresora. ¡Gracias a mis poderes mágicos! Tomasín, por cierto. ¿Qué hacía una impresora en el váter, Tomasín? ¿Creías que podías ir a mear sin que te rompiéramos una impresora? ¿Ha sido eso? ¿Por qué es que no? Bueno, pues nada de nada queda en el baño. ¿Qué mal pensaste todo? Trágico, apocalíptico, espirifénico incluso. Bueno, pues este pis... Mira, iros a cagar. ¡Ay, me gusta mucho este juego! ¡Hay una impresora arriba! ¡Ey, impresora! No, pero no abajo, arriba. Está por eso no has pensado. Y te está viniendo a perseguir así. Ya, ya. Claro, cuentan con que estén mirando el suelo todo el rato. No. Tomasín, nos dan igual tus chuchos. Lo he conseguido. Nos dan igual, es que no nos importa. Volvemos contigo y con más. Sí, pues no sé por qué están aquí estas plantas. Igual nos encontramos luego en objeto de poder que hace que crezcan plantas en el suelo. Pues igual. Bueno, ¿desde aquí puedes llegar a esa escalera? Sí, es esto. Ajá. ¿Y ahí están pis? ¿Alguien lo has dado? ¿Es tu creer? No creo que sí. Espera, que tengo que hacer esto para... Bien. Creo que tienes que esperar a que los pongas delante de la cara para poder dispararlos bien. Joder, pero oye, Gis, perdóname. No, nos queda mucho más poder explorar. O sea, de esta sala, digo, tenemos que entrar en algún sitio. No, ya sería entrar en lo de Darling y tal, pero claro. Imagínate que dentro de Darling hay un punto de control. Nos reímos fuerte. Otra opción es abrir la oficina de Darling y no tocar nada. Pero yo es que estoy convencida de que va a estar, yo que sé, en Darling... Se curan. ¿Con quién? ¿Por qué? No lo sé, pero tienen un... Ah, un plus. Los que tienen el plus se están curando todo el rato. Y súper rápido, de hecho. ¿Quién es? O sea, hay uno ahí. Hay uno escondido ahí. ¡Tú! ¡Medic! ¡Wow! Pero las... Se ha movido, ¿no? Las has matado. Estaba yendo desde aquí. ¡Huelva, tío! El Gis está aprendiendo cosas, ¿qué no? Estaba aquí, desgraciado. ¡Pum! ¡Ja, ja! Pues enemigos que no paran de salir, no. Pero enemigos con vida infinita que acaba de pasar. Sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Mueva! Esto lo tengo así. ¡Mueva! Bueno. A ver, Gis, aparta, que no veo. Me gusta mucho porque tienes a tu disposición toda la tecnología de la casa inmemorial y solucionas el 90% de los problemas que no hay un piedro en la cabeza. Oye, ¿se funciona? Oye, a ver, ¿os estáis pasando ya, eh? Un poquito, o sea, que nosotros entendemos que ya nos hemos cargado un potrollón de miembros del Gis y tal. Vale. Pero no es expulsa tampoco, ¿eh? ¿No te ha ido a la cosa? Sí, y al lado. ¡No hay va! ¡Ah, espera, que tengo detrás! ¡Ah, eso explica! Sí, eso explica lo que hace. Me voy a haber matado aquí tanta gente. Hay algo que vuela. Un señor en silla de ruedas. Ejecutivo, objetivos clave. Pues te acaba de salir una misión de... de estas... de estas temporales. Ya, ya. Bien. ¡Comprenderás! ¡No, no, no, no! Yo estaba expresando que la tienes. O sea, que está ahí, ¿sabes? Para que la... ¡Muede! ¡Ah! Muy bien lo has hecho. Le has devuelto una granada. Yo te creo. Es que lo has hecho. No, sí, me lo creo perfectamente. ¡Au! Un señor del Gisismo. Creo que te están pegando por abajo. Concretamente por tu espalda. No, es el que me tira a coja. Pues me ha parecido que veía una línea... Bueno, no sé si es. Bueno, vale ya. Con el Skull. Voy a joder la puta silla. ¿Qué? ¿Os habéis cansado ya? No, porque seguía sonando la música. ¡Joder! Bueno, algunos han muerto tantísimos... Tantísimos que tienes vida para ti, para vivir. Sí, eso sí. Sí, me ha sido... Ya. Ya. No. Sí. Ya. Vale. A ver. La misión. Estos son los tubos de neumáticos. Los tubos neumáticos. Están en ejecutivo. ¿Quieres dejarlo por hoy, quizá? Sí, vamos a leer. Y que le den a esta misión, sinceramente. Ya volverá a venir si quiere. Bueno, igual esto pausa. Sí, el menú este sí que pausa. Bien, bien, bien. Nos saldremos y veremos qué pasa. Bien, 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 bien. A ver. Bien, bien, bien. Sí, sí. Bien, bien. ¿Había eso? Bien, sí, sí. Franco tirador del GIS. ¿Me estoy dando de campos en elante del GIS? No. Franco tirador, corrompido por el GIS. Confidencial. Los franco... Oye, el pedazo de mira que tiene Corada, ¿no? Los franco tiradores de la agencia se especializan en eliminar amenazas a distancia. No como el resto de gente con armas de fuego. Usaron los distintivos focos de luz que fijan a sus rifles para buscar sus objetivos. Creo que a cierta distancia ese tipo de cosas no sirven. Pero bueno, da igual. Los franco tiradores del GIS no son menos letales. La corrupción no les ha hecho cambiar de táctica. Es evidente que prefieren permanecer a buena distancia de su objetivo, esperando en posiciones elevadas para un tiro limpio. Yo también preferiría eso si pudiera. Debería ejercerse la precaución en los espacios abiertos y en los cerrazos hay gente con escopetas. Buscan los balcones. Debería añadir que sus rifles tienen una bayoneta para el combate cuerpo a cuerpo y que los franco tiradores del GIS saben perfectamente cómo usarla. Consultar el archivo algo para ver el informe completo. Una bayoneta en uno de los franco tiradores. Ok. Una mirada a lo paranormal. Sincronía y las conexiones invisibles. Introducción. La sincronía es un fenómeno reconocido por los sabios desde tiempos ancestrales, pero hasta hace poco no ha recibido un nombre científico. Es nuestra forma de racionalizar eventos no conectados por causalidad, pero con un mismo propósito. ¿Cómo predicen los sueños eventos en el plano físico? ¿Por qué aullan los perros cuando muere su amo, aunque sea a kilómetros de distancia? El mundo está unido de formas que aún no entendemos y a veces nos encontramos con estos siglos invisibles y nos hacemos preguntas. El visionario Carlos Jungo para mí en todo el camino y ahora nosotros debemos caminar por él. Mi nuevo departamento de investigación trabajará para reproducir el comportamiento de finales de 1959. Cuando no logres, será cuestión de tiempo que los detalles de la sincronía queden al descubierto. Estamos avanzando hacia el futuro de la ciencia. Puede que la historia no recuerde nuestros nombres, pero Dios lo hará. Personalmente. Consultar el archivo para ver el informe completo. Dios, concretamente. Sí, bueno, muy científico todo, está muy bien. Análisis de temas paranormales, umbrales. Sumo que no va seguido. Aunque lo parezca. Resumen. La casa inmemorial está en cambio constante. Los umbrales aparecen sin avisar. Lo que dichos umbrales contienen es algo que solo podemos saber cuando ya se han manifestado. La teoría más aceptada es que los umbrales son dimensiones vibrando en una frecuencia censurada, distinta a la nuestra. Cuando estas frecuencias coinciden, el umbral se manifiesta en la casa inmemorial que se comporta como un... algo. Otros teorizan que los umbrales son universos paralelos, o incluso nuestra propia realidad en otro punto del tiempo. Algunos creen que nuestra colección de materiales alterados afecta a la casa o atrae los umbrales. Sabemos con seguridad que los umbrales no son permanentes. Tarde o temprano su frecuencia acaba cambiando. Hay quien cree que la misma Tierra no es más que otro umbral conectado a la casa inmemorial, que en verdad se encuentra en otra realidad. La casa o la Tierra. La casa inmemorial. Esta teoría, aunque imposible de rechazar objetivamente, causa censuración en los que la descubren, por lo que se niega de forma activa. Utilización de elementos paranormales umbrales. Resumen. Los umbrales siempre han sido una fuente de inspiración y un desafío. Cuando se manifiesta un nuevo umbral en la casa inmemorial al... nunca sabemos qué descubrimientos aportará la agencia, pero debemos aprovechar la oportunidad. Este informe busca examinar el proceso de distinción de diferentes efectos de umbral basándose en su utilidad práctica. La cantera nos trajo roca negra, uno de los recursos más valiosos. Pero si hay un uso práctico para el moho, todavía estamos por descubrirlo, debido a la complejidad de luchar contra esta prolífica planta. Sí, el moho. ¿Los mohos son planta? ¿Hongos? No lo sé. Creía que era una mezcla de algas con... Bueno, es igual. Son cosas muy diferentes que merece la pena comparar, ya que su estudio aporta gran variedad de peligros y recompensas. Consultar el archivo... Es posible que el moho sea una planta, pero se parece a nuestro moho, pero suelo llamar así. Ya. ¿Te has dado cuenta que hasta ahora hemos encontrado varios ejemplos de plantas en concreto que nos hacían mucho daño? Sí. Igual es el moho. Igual es el moho. ¿Sabes qué plantas no nos han hecho daño? Las de este piso. Las que estaban quemadas. ¡Uh! ¡Fuera! Protocolo de contención. Necesita procedimientos especializados. Ya se contiene sola. Es verdad, hemos entrado y está contenidísima. El objeto es una caja fuerte de la marca Warthouse. Su peso varía. Es de color gris. Al vincularlo, el objeto permite al paracapacitado recoger objetos y escombros de sus alrededores telequinéticamente. El objeto está vinculado actualmente a mí. ¿Trasfondo? Descubierto en el sótano de una casa en algún sitio de Ohio, el objeto ganó fama rápidamente en ciertos foros de internet hay internet dedicados a abrir cajas fuertes abandonadas. Es verdad, eso existe. Ah. Tras meses de fracasos, su dueño intentó abrirla con explosivos. El objeto no sufrió daños. La agencia envió a sus agentes, demostrada ahora su naturaleza paranormal. Podría haber sido una caja fuerte muy buena. Ocasionalmente se filtra sangre desde las rendijas que rodean la puerta del objeto. Las pruebas confirman que la sangre no es humana. Los rayos X indican que algo está atrapado en su interior, aunque las imágenes siempre están borrosas, señalando que el contenido del objeto está en movimiento. Todos los intentos de abrir el objeto han resultado infructuosos porque ibas a querer abrir esto. Bueno, ahora está dentro de la cabeza de turritas, junto con todo el resto. ¿Sabes qué empieza a pensar? Que la cabeza de turritas es un poco como el contenedor del vidrio, ¿sabes? En plan, toda la puta mierda que te encuentras la vas tirando ahí dentro y eventualmente vendrá alguien y teóricamente le dará un uso mejor a lo que hay ahí dentro, pero hasta entonces todo lo que puedas hay dentro. Sí, pero yo lo escudo no lo uso mucho. Resumen del suceso. Un posible SMA en el que un individuo de nombre desconocido experimentó transcorporalidad mediante una línea telefónica. El suceso es muy similar a SMA Pum, en el que Pum, Pum, Pum. Se cree que el suceso fue causado por Pum y como consecuencia se tomó medidas Pum. Este es el que menos información asada. ¿Salvo por la parte de alguien moviéndose por la línea telefónica? Transcorporalidad mediante una línea telefónica. A mí me preocupa que Trench se nos transcorpore delante, porque con lo pesado que es... ¿Quieres hacer esto también o no? Oh, eso es un objeto alterado también. Sí, pero no de poder. Pero no lo tenemos. Ah, eso es... Vale. No, no tú, no tú. El objeto debe ser contenido en una celda insonorizada. Oligar Memories. Un árbol de plástico blanco con soporte de plástico verde de marca Holiday Memories. El objeto repite las palabras y oraciones que se pronuncian en un radio de unos cuantos metros. Siempre en un tono inferior a los algo hercios. La imitación verbal tiene perfectos perturbadores sobre la persona imitada. El objeto fue recuperado de un sitio. Una estación de investigación canadiense en Ross Island. ¿Cuántas hay? Porque si hay menos de un, de dos. Quiero decir, ¿cuántas? En la Antártida. ¿Cuántas estaciones de investigación canadiense en Ross Island hay? ¿Y por qué tenían un árbol de Navidad de plástico? Bueno, igual era Navidad. O que podían haberlo hecho de nieve. Bueno, donde estaba siendo usado para celebrar las fiestas minas. En 1979 la radiación solar dañó la radio cortando las comunicaciones externas de la base y aislando el mundo. Esta es la peli de cine. Cuando se abrieron los pasadices de hielo, una expedición militar acudió a la base para restablecer el contacto. Encontraron al personal en diversos estados de demencia divagando sobre voces en el árbol. Ya podrías haber pegado fuego. Los miembros de la expedición comprobaron que también oían hablar del árbol. Tras sellar el objeto en una caja de suministros, lo trajeron de vuelta al continente en vez de pegarle fuego. Donde la agencia pudo hacer eso con él. Ves que quemar plástico daña mucho al medio ambiente. Supongo que los de poder son cosas que podemos conseguir o salterando son simplemente curiosidades. Puede ser. Hola Carla, ¿no te parece raro que Darling en general... ¿Y en concreto que nos haga participar en esos vídeos extraños que hace? No sé, nos tiene a C y sin hacer nada. No tenemos ni diálogos. No me malinterpretes. Es mejor que el laboratorio. Y trabajar contigo siempre es genial. Ah, por cierto. He terminado un análisis comparativo de las muestras de roca negra que mandaste. El prisma, o como sea que lo llamaras. Lo he archivado donde siempre, en la C de Carla. Fácil de recordar, ¿no? ¡Ja, ja! ¿Qué es eso? ¿Estás llamando a recursos humanos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acoso? ¿Yo? Iba a decir, primero parecía cuco. Ahora ya está siendo... ¿Qué está pasando? Bueno, tú dime si hay cualquier cosa que quieres comentarme de los datos. ¡Te lo explico con mucho gusto! A lo mejor podemos hablarlo mientras tomamos algo o cenamos. No recuerdo la última vez que me comí un buen chuletón. A lo mejor podemos salir después de trabajar, ¿no? Mañana estoy libre. ¡Que te vaya bien! Vale, o sea, el trabajar contigo es genial. Es la línea. Y entonces has saltado con una pértiga. Mira, Hubert, yo entiendo que vives en una... Bueno, trabajas en una agencia federal de control donde básicamente dar un paso para donde no toca o mear en el cubículo del váter que no toca podría significar tu muerte. Pero relájate un poco, ¿sabes? Deja la pobre Carla en paz. Ahora, el comentario este de que... Darlene está en plan... Vosotros estáos aquí y haced como que escribís. Podría grabar esto en el laboratorio donde trabajamos de verdad. No hacemos perder el tiempo, pero bueno. Quisiera presentar una queja formal por el uso no autorizado de mi voz en una calidad que no he aprobado. El hecho de que pensaba en usar material de lo que yo consideraba un mero ensayo no me había sido comunicado en ningún momento. De haberlo sido, hubiera desautorizado el uso de las grabaciones. ¿Es el señor de las pruebas de...? Sí. Exijo que se detenga inmediatamente el uso de las grabaciones del circuito de entrenamiento de campo militar. No toleraré que mis colegas me miren de este modo. Acudiré a Recursos Humanos si es necesario. Firmado un pelmazo. Polanski. Polanski. ¿Soldado de Primera? Quizá. ¿Ha salido más de una vez? ¿Soldado de Primera, Polanski, solo una vez? Sí, ¿no? O sea, no se repiten los... No, creo que no. Al menos yo no he encontrado los... Bueno, igual hay suficientes como para que no se repiten todavía. Mira, Trencha está sediento de sangre con todo el asunto del informe tenis. ¿Quiere saber quién lo escribió? De inmediato, va a crucificar al responsable. Literalmente. No sé si ha sido uno de vosotros y no quiero saberlo. No me emociona la idea de liderar una caza de brujas. Así que diles a todos los del sector que mantengan un perfil bajo. Ahora mismo es mejor que nadie se fije en ello. ¿Vale? ¿Qué quieres que te diga? Aun sin contar con toda la mierda extradimensional con la que tenemos que tratar, este sitio es un entorno de trabajo hostil en ciertos momentos. Sobre todo si tienes a Hubert tocando la barra. Ah, que sospecho que es... Tomasín. Alberto Tomasín. Es posible. ¿A no ser qué? Reseña del Capitán López. ¿Capitán López es el libro o es...? Bueno. Hoy en día la mayoría de las novelas para jóvenes adultos mezcla la historia de la madurez con una distopía forzada o un romance trágico. En A no ser qué ocurren las dos cosas. Bien. En la historia la protagonista es su amante, buscan la cura de un virus llamado el arreglo. Que la está matando y se propaga por todo el mundo. ¿Para qué la llama así? Para encontrar la cura montan expediciones a territorios peligrosos y inexplorados. Como es un friterio distópico, la gente vive en ciudades amuralladas. Por ningún motivo en concreto, simplemente lo hacen. Y por el camino casualmente se enamoran. Me gusta mucho porque empiezan siendo amantes y ya luego se enamoran. Que está muy bien. Es un orden en el que hacer las cosas. Primero te follas hasta que te revientas y luego ya, si eso, te gustas. Me gusta, me gusta. Yo también lo haría. Me gusta lo de saber si lo del arreglo tenía arreglo. Es un final audaz, especialmente en una novela de este tipo. La gran mayoría de este tipo de novelas no tiene un final claro. No sé, depende. La protagonista es víctima del arreglo cuando está a punto de encontrar la cura. Y ordena a su amor que continúe y salve al mundo. Esto no hemos leído ya. Sabe que lo suyo no tiene arreglo, pero que aún puede cumplir la misión. Muere sola, rodeado de peligro y en un sitio perdido en medio de la nada. Pero no pierde de vista su meta. Una muerte digna del mejor soldado. Le doy al libro 3.5. El melodrama adolescente no es para mí, pero se lo recomendaría a los hijos de mi hermano. Ah no, esto lo leyó Dan en su... Y por eso estás preguntando de por qué te sonaba. Sí. Es de tamaño. A mí me suena todo esto. Yo lo he leído antes. Oye, estaba pensando sobre las plantas de investigación. Qué adecuado que te toque a ti este. ¿De verdad hace falta cantarles? O sea, ese conserje tiene buena voz y parece que a las plantas les gusta. No podría cambiar de canción. Me estoy cansando ya del tango. ¿Y de dónde salieron esas plantas? Nadie parece recordar cuándo las plantaron. Y a la gente le gustan demasiado. Sinceramente, ¿nos están invadiendo las plantas de interior? Deberíamos investigarlo. ¿Es el moho? Doctor Lewis. No, creo que es a ti, que tiene mucho afán por tener un jardín y está intentando cultivarlo en las paredes de la agencia. Parece que ese conserje tiene buena voz. A mí no me lo ha parecido. Yo empiezo a pensar... O sea, también tiene una cara muy amable, le cae bien a todo el mundo... A mí a ti me empieza a dar miedo. Esto es lo de que él nos daba la bienvenida a esas mierdas. Nos da igual. El gis... No es trench, no es trench. Es el consejo. Vale, venga, venga, venga. Veinticinco segundos. El consejo, al menos. El gis, la propagación busca. Transmisiones, altavoces, que corromper, caos. El plano astral es un conflujo e interruptor. El gis viene a por nosotros, todos, todos nosotros. Debes detenerlo, callarlo. No sé en qué momento nos ha dado esto. En un momento ha sido. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Esperamos que os haya gustado este capítulo de combate tras combate tras combate y 15 minutos de lectura. Estoy mirando a la pantalla en vez de a la cámara. Esperamos que os lo haya pasado bien. Vamos a marchar antes de que el contador baje más y él se ponga nervioso. Venga. Sí, te cuesta la cosa por eso. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.